¡Ale, mi hija! ¡Ale, mi hija! ¡Ale, mi hija! ¡Ale, su hija! ¡Vá, la recolada! ¡Ale, su hija! ¡Ale, su hija! ¡Ale, su hija! ¡Ale, su hija! ¡Vete al gancho! ¡Dale, Juan! ¡Ale, Juan, que cuente un minuto! ¡Folesta! ¡Folesta! ¡Dale, suena! ¡Está veniendo ahí, dale! ¡Dale, suena, que ya la estoy bien! ¡Dale, suena! ¡Dale, suena! ¡Dale, dale, amigo, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Se acaló por acá! ¡Dale! ¡Dale! ¡No da colorido! ¡Vamos, Juanra! ¡No da color! ¡No vaak! ¡No da colorido! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brave, Juanra! ¡Dale! ¡B Wheel! ¡Bravo!